Ventas de Ucramanga te trae la mesa para mini portátil o netbook. Lleva este excelente producto en subasta desde solo mil pesos. Mira mi reputación, soy mercadolíder gold. En vivo el mismo día que haces el pago. Pagas en Bancolombia, Colmena de Vivienda o Efecti. Este producto cuenta con la base acolchada rellena de cientos de bolitas sintéticas que se acomoda a tus piernas. Trabaja cómodamente, sin el molesto calor, en cualquier lugar. Llévala ahora mismo desde mil pesos. Oferta y te llegarán mis datos.